Juntos cantando la alegría de veros unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor Somos la iglesia peregrina que el fundó Somos un pueblo que camina sin cesar Entre cansancios y esperanzas hacia Dios Nuestro amigo Jesús nos llevará Juntos cantando la alegría de veros unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios Este con todos ustedes Nos disponemos todos a celebrar la Eucaristía Ponemos en las manos de Dios cada una de nuestras intenciones Pedimos perdón de nuestros pecados Decimos todos Yo confieso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Dios fuerte y misericordioso Que quebrantas las guerras y humillas a los soberbios Dígnate apartar pronto de nosotros Las crueldades y sufrimientos Para que todos merezcamos ser llamados En verdad hijos tuyos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Sentados De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos Ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo Cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios Tratando de destruirla Deben saber que me distinguía en el judaísmo Entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad Porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas Pero Dios me había elegido del seno de mi madre Y por su gracia me llamó Un día quiso revelarme a su hijo Para que yo lo anunciara entre los paganos Inmediatamente Sin solicitar ningún consejo humano Y sin ir siquiera a Jerusalén Para ver a los apóstoles anteriores a mí Me trasladé a Arabia Y después regresé a Damasco Al cabo de tres años Fui a Jerusalén Para ver a Pedro Y estuve con él quince días No vi a ningún otro de los apóstoles Excepto a Santiago El pariente del Señor Y Dios es testigo De que no miento en lo que escribo Después me fui a las regiones de Siria y de Sicilia De manera que las comunidades cristianas de Judea No me conocían personalmente Lo único que habían oído decir de mí era El que antes nos perseguía Ahora va predicando la fe En otro tiempo quería destruirnos Y glorificaban a Dios por mi causa Palabra de Dios Conduceme Señor Por tu camino Tú me conoces Señor Profundamente Tú conoces cuando me siento y me levanto Desde lejos sabes mis pensamientos Tú observas mi camino y mi descanso Todas mis sendas te son familiares Conduceme Señor Por tu camino Tú formaste mis entrañas Me tejiste en el seno materno Te doy gracias por tan grandes maravillas Soy un prodigio Y tus obras son prodigiosas Conduceme Señor Por tu camino Conocías plenamente mi alma No se te escondía mi organismo Cuando el oculto me iba formando Y entretejiendo en lo profundo de la tierra Conduceme Señor Por tu camino Por tu camino Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola en todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Pueden sentarse un momentito. Estamos escuchando la primera lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. El día de ayer comenzamos como, escuchando como San Pablo llamaba a aquellos que se dejaban llevar por el anuncio del Evangelio, pero de manera mal interpretada, ¿sí? Decía otro Evangelio, incluso así le llama, otro Evangelio. Y decía que sea maldito aquel que crea en ese otro Evangelio. O sea, que queda fuera de la comunidad. Es excomulgado de la comunidad y hablaba fuerte. Por eso decía, si yo no trato de agradar a los hombres, por eso no les hablo de manera sencilla, sino fuerte. Bueno, cuando alguien habla fuerte y tiene un pasado no muy de buena fama, pues es difícil que se le crea. Al contrario, se le va a rechazar. Si está hablando fuerte, como si no lo conocieran, dice. Esa es la expresión que hacemos nosotros cuando alguien habla, dice, como si no le conociera yo. Pues, San Pablo comienza a intuir estas cosas. Por eso, hoy, enseguida, luego, luego, dice, ciertamente ustedes han oído hablar de mi vida pasada. Cómo yo perseguí encarnizadamente a la iglesia. Déjenme decirles que yo era un buen judío, dice. Que conocía bien las tradiciones. Era muy destacado un judío destacado. Sí. Tanto que, tanto que defendía las tradiciones que hasta los cristianos los perseguía hasta matarlos. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y me llamó. ¿Sí? De tal manera que, enseguida de este llamado, me puse inmediatamente a predicar a Jesucristo. Y me fui a otros lugares sin ver siquiera a los apóstoles, sin pedirles a los apóstoles su aprobación. Ya después fui a Roma y ahí ya me encontré con Pedro y no vi a ninguno de los demás apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. O sea, fue a ponerse a la orden de Pedro también, San Pablo. ¿Quién después, pues hablará y lo recomendará también en las comunidades? Pablo entonces ha entendido ahora qué es lo más importante en el anuncio del Evangelio. Es Cristo. Él es el mensaje central de todo. Y ahora va a ir a distintas comunidades para anunciarlo. A donde no han ido los demás apóstoles, ahora él. Y va a decir, en esta forma de defender su llamada y su respuesta de Cristo, esta llamada que le ha hecho para ser apóstol, va a decir, yo soy apóstol indigno de serlo. Es más, soy como un aborto, al último expulsado así. Pero el Señor ha tenido misericordia conmigo y me ha enviado a predicar su palabra. Elegir entonces lo más importante cuando Dios nos llama. Lo mismo pasa en el Evangelio. Dice Jesús, María escogió la mejor parte. Cierto, hay muchas cosas que hacer. Pero hay también prioridades en nuestra vida. Con mucha razón que Jesús nos dice en aquel pasaje de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su vida. ¿Y qué podrá hacer para recuperar? Sí, hay quienes se afanan en el trabajo mucho tiempo, muchas horas. Parece que no avanzan. Parece que están instalados ahí solamente. Aún cuando económicamente han crecido, sienten que no avanzan. Sienten que no han crecido mucho. Porque es mucho el tiempo que le dedican. No hay tiempo para Dios o no hay tiempo para la familia o no hay tiempo para la oración o no hay tiempo para el anuncio, el testimonio de Jesús. No hay tiempo. Hoy Jesús nos enseña en el Evangelio que hay una cosa importante. Y cuando alguien la elige, nadie se la quita. Nadie se la podrá quitar. Como dice, María es que escogió la mejor parte y nadie se la podrá quitar. Pidamos hoy, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de aprender todos los días a elegir la mejor parte. La mejor parte que es estar con Él. Dedicarle un tiempo a Él. Y el tiempo que sea necesario. No es a fuerzas un tiempo muy prolongado o muy corto. El tiempo que sea necesario. Solo mirarlo como nuestra prioridad. Buscarlo como nuestra prioridad. Pidamosle al Señor que nos conceda esta gracia. Que así sea. Que así sea. Por los pueblos que piensan la vida. Por los pueblos que sufren la guerra. Por los pueblos que sufren la guerra. Te ofrecemos el reino y el paz. Hagan oración, hermanos. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acuérdate Señor de tu Hijo que es el mismo. que es Él mismo la paz destruyó con su sangre nuestros odios para que mirando compasivo los males que padecemos nos concedas que este sacrificio restituya la paz y la tranquilidad a los hijos que tanto amas por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor por Jesucristo tu Hijo amado por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo, 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 santo es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene bendito es el que viene en nombre del Señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro administrador apostólico Juan Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes ten se fraternalmente el saludo de paz la paz S-M-K-M-K-M-K-M-G-M-G-M-G-M-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-S-T-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, rogad por nosotros. Oremos. Alimentados dulcemente con un mismo pan, que conforta el corazón del hombre, concédenos, Señor, superar felizmente los horrores de la guerra, y guardar firmemente tus mandatos de amor y de justicia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Que pasen buen día a todos. Que el Señor los cuide y los proteja. Gracias. Cristo está conmigo, junto a mí, para el Señor. Me acompaña siempre, en mi vida hasta en mí. Ya no temo, Señor, a la noche. Ya no temo, Señor, a su vida. Porque brinda.